Aguas, aguas, porque ya llegó, y no se confundan, este es el vaquero chido, USA Hace poco vi un vaquero, que me llamó la atención, ese es un vaquero, muy chido ranchero de corazón Siempre viste bien vaquero, sobrero también tejana, también su santo pitea, siempre amigo con la raza No le gusta pantallar, es muy bueno pa' bailar Vaquero chido USA, no miran en carril guapa, vaquero chido USA, guante blanco no se escapa Vaquero chido USA, le gustan los taripeos, vaquero chido USA, también nos ven en conciertos Por ahí lo miran llegar, con su traila bien cargada, con cintos también, con botas, con sombreros Y tejana que me llena con baraches, y accesorios para damas El compa toma tequila, también mezcal de maguey, es un compa muy sencillo, vaquero chido USA Vaquero chido USA, no miran en carril guapa, vaquero chido USA, guante blanco no se escapa Vaquero chido USA, le gustan los taripeos, vaquero chido USA, también lo ven en conciertos Vaquero chido USA, le gustan también los gallos, vaquero chido USA, en carreras de caballo Querido chido USA, en carril guapa, vaquero chido USA, en televisión anduncia, se proyectó Gracias.